Pensar que dejaste a mamá solo para estar con basura como ella. ¿Qué dijiste? Pensar que dejaste a mamá... Yo no dejé a tu mamá, ella me dejó a mí. Ah, ¿en serio? Porque dijo que eras un egocéntrico y egoísta. Que todo tiene que girar alrededor de ti. Que tu cabeza está tan hinchada que le sorprende que haya un casco bastante grande. ¿Te dijo eso? Y más. ¿Sabes qué? Tú eres igual a ella. ¿Ah, sí? Sí, crees que tienes la razón en todo, en absoluto, igual que ella. Continúa. Arrucas la nariz cuando te enfadas, igual que lo hacía ella. Dime qué más. Tus ojos cafés siempre están tratando de manipularme, y es cierto. Y en realidad es encantador, me gusta. Pero no importa, eso es lo que hacía ella. ¿Hay algo más? Luego entras en la mente de la gente y la quieres volver loca, igual que lo hacía ella. Pues al menos yo sí tengo cerebro, porque si no lo tuviera yo sería igual que tú. Pues yo tengo mucha suerte, porque en lo que a mí concierne, no tienes nada de mí. Bien, porque ya me cansé de estar aquí. ¿Pero qué es lo que esperas de mí? No me des la espalda, señorita. Dime qué es lo que quieres. ¡Oh, mamá!